El Parc Científico es innovación. Europarque es una iniciativa de la Universidad de Valencia Science Park. El proyecto de SimSize es un proyecto europeo que pertenece a la llave de transición de tránsito y que engloba 30 diferentes equipos alrededor de Europa. El objetivo del proyecto es tratar de optimizar las plantas de agua de agua en las plantas que tratan de agua de diferentes fuentes. La idea es construir cuatro ecosistemas en cuatro países en cuatro países que tratan de agua y biowaste de diferentes orígenes. El objetivo es optimizar estas plantas para recircular el agua para obtener agua de calidad y también biosolids que pueden ser usados por la industria. El proyecto de SimSize es un proyecto de cuatro años y este proyecto comienza en junio de 2022. Así que todavía hay muchas cosas que se encuentran. El presupuesto del proyecto es más de 12 millones. La FESIC participa en este proyecto con tres diferentes equipos. La FESIC, la CEBAS y la EITECU. Y en general tenemos más de 700,000 euros. El objetivo final del proyecto es tener estos ecosistemas y transferir a la sociedad y obtener agua que puede ser usada en diferentes industrias. También energía y tratar de seguir el ciclo de la economía circular. Este proyecto engloba 30 diferentes grupos. Así que, como mencioné antes, tres grupos de la FESIC. También tiene mucha información de diferentes compañías europeas. En realidad, el proyecto es coordinado en España por la EITEC y también la compañía FACSA, que está muy involucrado en el uso del agua. Es también parte de este proyecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!